que tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventus y bienvenidos a otra vez hacer el mismo nivel porque no nos ha salido bien la grabación de esta porquería estoy aquí con mi amigo alexis mande si mi culpa culpa del estúpido el estúpido internet de telmex si telmex es tu culpa de que este stream no salga bien por tu maldita culpa de ese de ese internet que tienes chihuahua no 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 realmente era mi culpa por esto en la casita o sea tú no habías puesto bien tu internet sí da muy bien vamos a comenzar ya este dejenme lo invito a este carnal entonces vamos a matar a los animales con sangre azul sí bueno volveremos a matar un poquito no me parece que juego todavía gracias lo que vamos a hacer es que lo vamos a jugar en nivel normal pero con casi todos los caráneos porque si ponemos todos va a estar muy pelado no aguantas nada no aguantas nada yo sé lo que te digo yo también yo también te recuerdo que los dos jugamos que los dos juntos nada más nada más no vamos a poner ojo morado ciego y hierro elvis elvis ya te uniste me he me están invitando me están invitando me están invitando extraño cambia me están invitando Asistente personal está a la competencia de la Siri y la Yatsiri A la Yatsiri, no Te recomiendo que la instales, habla acá como que en nuestro idioma No carnal, no, no la he escuchado Yo lo sé Vamos a ver esta parte, no, ya la vimos como veinte mil veces No, yo lo salté, yo también voy a saltar esta Vámonos Oigan los colores de familiares ¿Mande? Además con este no te deslizas Si, se me olvidaba también, yo también iba a hacer lo mismo Déjame eliminar Fortnite ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuántos balazos le tengo que dar? Acuérdate que estaba aumentado, eh Si me viste, si me viste, si me viste, no me toques, no me toques Espera, ¿Qué onda? ¿Qué onda la carpeta? ¿Qué onda la carpeta? ¡Ahí está! Y, ¡ahí está! ¡Bahí! por acá odio los ganaditos verdes ¿dónde estás? ¿sí puedes? pues aquí ando con mis amiguitos más enemigos, en las rocas, al sur agarren con ellos ¿tú sí puedes? ¿sí puedes? ¡claro! no quiero sus almas jodiamo, ¿sí? jodiamo, ¿sí? ¿por qué tienen tanto escudo? ¿por qué está... ¿cladear? oh dios, se murió oh no se me va a mover ay no jajajaja jajajajaja Ya meto sniper Mira yo me quedo aquí esperando Muy bien, pero ¿dónde me trepó? Ya llegaste No importa que arma garres aquí Si no morimos durante el asalto en el espacio, no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? O sea, no vivimos Mira, mira lo que me cumple Voy a hacer que aparezca la cinemática En los vidrios Ah, no te caíste Yo llegué primero No No ¿Quién se está subiendo a la nave? Espera, ¿quién te parece aquí que se está subiendo a la nave? Yo salgo En el estilium yo voy a salir Ah, qué tristeza Te hubiera tirado cuando tuve la oportunidad Te hubiera tirado cuando tuve la oportunidad ¿Qué pasa dentro de Halo Combat Evolved? Proceso de primera fase normal Separación de fase 3, 2, 1, base separable No Básicamente, Kiss Lo tenemos que combatir en el Pillar Espera, ¿quién era 6? Si Ah, no Al Capitán Kiss Ignición de segunda fase confirmada Ah Te imaginas que el escuadrón de Richo hubiera sido Poseído por los Flux No manches De hecho quisiera que volvieran los Flux Se les extraña Yo creo que sí Ok, este es en plan Yo me escondo atrás Yo me escondo atrás Y tu falta saber Bueno Es que realmente quiero tener mi espada y mi escopeta ¿Tú me disparaste, Vaca? No, fue otro Ah, ok Calculando Tal vez era aquí Tal vez era aquí Odio los... Hoy ¿Quién chocó conmigo? No sé No sé Se no sabe manejar Una nave chida Oye, espera ¿Las naves van a tener extra escudo? ¿Mande? ¿Las naves van a tener extra escudo? ¿Las naves van? ¿Las naves van a han caído? Solicitamos una ventanilla Que un Grande niño de escudo 14 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. ¡Claro! ¿Y esto fue que? ¿Sabes lo bonito que hace desreocuparte? El hecho de que no te van a disparar ni nada. ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿Mande? 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 O sea, ya los destruimos. ¿Mande? Ya los desgraciamos. Destroye Fighter Escort. ¿Por qué estoy haciendo 5 niños? ¿Por qué están los niños? ¡Un poquito de espado! ¡No! ¡Hay un llamado! ¡Puedo disparar! ¡No puedes disparar! ¡Dejate de atender esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esas tremendas Banshee! ¿Te imaginas si las Banshees fueran reales? ¿Si las Banshees fueran qué? ¿Reales? Ay Estaría genial, ¿no? No, imagínate el tráfico Que sería ahí en la situación Con finísima gente Con la que podrá estar ahí Vamos a aterrizar, compañero, ¿qué te parece? Está bien, espero que haya un baño Espero que haya un baño ahí El avioncito no trae Yo tuve que asomarme Y ahí hacer Abrir la ventana ¿Lio mío o qué? ¿Por qué no está el tal? Ay, güey, maté a nuestro soldado Ah, suficiente Podríamos esto Help Tenemos como a dos aquí ¿Llega tarde? Repetidor enemigo desactivado Creo que sí Recibido contramedidas detenidas Transfiri en energía y personal a armamento Bien, Novo Llevemos esa bomba desde espacial a gordo 6, dirijas a la... No acostumbran recargar de nuevo Con él Coronel, vamos al encargo Novo 5, reúnanse ahí Aficionativo Me estoy acercando Este ruidito Como me aturde ¿Cuál? Listo Ya no hay Como se llame ¿Qué pasó? Me agarró bien chido a ese carnal ¿Qué pasó? Sí ¿Para qué sí te gustó? Uy Me reventaron ¿Qué pasó? Me agarró bien chido ese carnal ¿Sabes qué molesto es no tener Rávida Sí, ya vi que es algo molesto Esa es la antigua ¿Qué bonito que es aquí? Solo son unos cuantos más Adiós Dios diablo me cae sin balas No, yo no le disparo Adiós ¿Viste ese tiro? Eh, no ¿Van a aparecer más? Yo creo que sí Afirmativo diría Noble 6 ¿Podemos saltarla? Ya, ya, ya ¿Feliz? ¿Tú sabes que lo que es? ¿Puedo ser más rápido? ¿Tú sabes que lo que es? ¿Oye, no siento que me llevaste a todas las olas? Ah, malito Uy, casi me pillan No va a funcionar porque no tenemos este... Entra, entra, entra Entra, entra ¿Me la dieron? No trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Listo? ¿Listo? ¡Diabros! ¡Sap! Traigo la supermermojita, chingo, mira. ¿Cuál es el plan con esto? Ay, no se murió. ¡Qué sencillo, perfecto! ¡Oh, diablo! Esto también puede verme. ¡Muerte! ¿Listo? ¡Muerte! Te morí ¿Tay? Sí. Me pillaron con una granada. Después están las granadas. Ahhhh, quéười pensé. Uy espada ¿Dónde sale la espada? No se Vamos de algo Un mongosaurio No lo actives, dejadme cagar un arma No lo activamos Me avísese muy tarde ¿Dónde se fue? Corre, corre, corre Corre, corre Te odio Sigo sin creer que paso eso Sigo sin creer que paso eso Sigo sin creer que paso eso ¿Para que sigue vivo? No Ya aparece Chistoso, quisiste hacer lo mismo Nooo ¿Qué crees de persona? ¿Crees que soy yo? La peor La peor Esta es una La peor 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 Buena Compacta Me voy a llevar, me está ahí peor Oye, no me doy cuenta que no me vemos Cuando quieras, seis No te preocupes, te estoy cuidando desde arriba Me diste No, no te di a ti, ahora sí Perdóname, pero no te di a ti No te creas tan importante ¿Ves? ¿Por qué presiento que me van a salir a la otra vez? No te di, falta que me digas que te di No, sí, me dio una granada Ya los tengo dos, eliza, que rico Wow, no puedo creer que no lo haya matado No puedo creerlo Bueno después de tus brazos, de prosentos por mi Ojeita Bye 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 I got you back, baby Bye 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 Blanco en maña. Sí, ya vi. Ya, terminamos. No, todavía no. Todavía faltan dos sims. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, fine. Se me acaban los malos. No. Me emocioné. Volaste muy huequito, ¿sabes? Sí. Ahora sí veamos esta cinemática que enviaron. ¿La asaltamos? No. Pero, pero. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha seis. Te van a necesitar allá abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Es rostro. Es rostro. Es rostro. Es rostro. Es rostro. Mira como caigo. Por dios. Me saco de la fila del baño. A mi no, me cancelaron. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué, ¿es eso? Es el arquitecto, yo no sé cómo se llama. Ah, ok. Yo maté 20 elites, tú 11. Sí, porque te los dejaba así más facilitos. 8 jackals. Ay, sí, me mataste mientras quería matar uno. Bueno, tenía sus accidentes. 23 grunts y tú 18. Ah, estuvo muy bien. Pero mira, quedamos casi igual de puntos. ¿Dónde dices eso de puntos? Ya no te aparece. Está en rociero. Un poquito. Son dos niveles por un capítulo. Entonces, pues vamos a seguirle. Ah, mi brazo. ¿Qué está agarrando? ¿El cuerpo muerto de alguien? ¿El cuerpo muerto de alguien? Yo creo que sí. Sádico. Sádico. Perverso del cabula. Jejeje. Jeje. Ya, 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 vamos. Ahí vamos. Mira muchos miarbolitos. Y si tocamos el timbre y decimos que es una pizza. Jejeje. Y nos echamos a correr. Y nos echamos a correr. ¿Por qué siempre? ¿Quién era aquí quien hizo el Filo? ¿Bungie o 343? Aquí es Bungie. ¿Por qué siempre enfocan su trasero? No sé. ¿Estás de acuerdo que podrían enfocarlos de enfrente? Eh, sí. Pero están dementes. Qué perversos, ¿no? Demasiados perversos. Y el rojo para variar. La ropa roja. La ropa roja. Andale. Ay, ¿te acuerdas de un tricotador de aquí? Aquí hay un tricotador. De hecho, no. ¿Aquí te subes, no? ¿Qué es aquí? ¿Aquí te subes? De hecho, aquí hay una... La... La... Recibido control. 4-0 corto. Lo que hacen. Lo que hacen. ¿Dónde tenemos que ir? Eh, es por abajo. Es por abajo. Ah, sí. Tenemos. Ah, estos son castrosísimos. ¿Los jacales? ¿Los jacales? ¿Los jacales? ¿No? Las jacales son jacales, pero es que corren rápido. Oh, dios. Oh, dios. Gracias por quitarles el casco. De nada. De nada. Trabajo en equipo. Ay, acá hay varios grunts con... ...bumbas así. Ahí está. Y aquí se aplica esta. Oye, déjalo que reviente. No, esto está muy cañón. Yo me regreso a mi camita. ¿Mane? No, esto está muy cañón. Yo me regreso a mi camita. No sé. ¡Mierda! ¿Cómo se detiene a esa cosa? No sé. ¿Y es? De hecho, aquí es agarrar al desbombocombo, ¿no? Porque va a salir un... Unos cuantos... ¿Nos va a salir un...? ¿Nos salen...? ¿Cómo se llama? ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! Ah, estos zapatos. ¡Deme, deme! ¡Scupe! ¡Scupe! ¡Suspe! 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 ¡Es un aliado! ¿Un Spartan? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Spartan! ¡Recibido! ¡Procedan a ayudar a la evacuación! Los brutes de los brutes son amigos, no comida. Tú me lanzaste eso, ¿verdad? No, de hecho, no. Yo estoy ahí... Te arrancó tirando arriba. ¿Te puedes ocultar un poquito para que aparezca? Ah, sí. ¿Ya? Gracias. Nada. Todo un placer. Todo un placer. ¡Suspe! 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 ¿Cómo llegamos hasta la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga, y el puerto de carga lleva a la torre. ¡Vamos! ¡Hay que entrar ahí! ¡Oh! ¡Con gatos! ¡Es del oeste! ¿Dónde está el espalda? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Que alguien apague esa maldita cosa! ¡Yay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oopsie! ¡No se pego! ¡No se pego! ¡SORRY! ¡SORRY! ¡No se pego! ¡Sali volando casi como al Peter Parker! ¿Podrías matar a los que me disparan? ¡Ah! ¡No se pego! ¡Y! ¡No se pego! ¡Y! ¡Tú esta...? ¡Ah, sí es cierto! Cúbreme Voy a la torreta Casi estoy lleno de plomo, muy mal Cúbreme Mío, 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 mío ¡Maldito! ¡Maldito! Bueno, ya lo voy a decir ¡Ay! ¡Maldito! ¿Me dio un logro allí también? Sí Ni leí lo que decían Ya tampoco, se me ha acompañado matando cosas Una caja de medallas Les escribiste hecho, lo siento, si me da La correda del puerto espacial arrasó el lugar El puerto de carga es intransitable a pie No se puede evacuar desde el tejado Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva Pero el acceso es complicado Los especialistas de la SCDO están trazando un plan Jajaja Sería una pena que Sería una pena que Se embrió Al otro lado de aquel vestíbulo Por el hospital de campaña No le vio nada, no, no le vio nada ¡Ay! Acá es la... ¡Shh! ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay! Estos son los Bullfrog Capturaremos la plataforma de aterrizaje del área ejecutiva para la evacuación ¡No te quedes atrás, espada! Nunca has robado yo una mancha aquí Creo que no se puede Lo que te iba a decir es... Creo que el mismo nivel no te lo permite Sería muy fácil Eh amigo, ¿qué haces allí? ¿Eh? ¿Te moriste? Ok, bye Creo que hay algo que hacer en el... ...debajo Bonito barco Tengo compañía aquí, amigo Tengo compañía aquí, amigo Ajá A ver, ¿cuál la quito? A ver, ¿cuál la quito? Me pilló... Me pilló... Chibi creo que había un ron con un lanza granada ¿te volviste a morir? ¿tienes una jetpack? ¿por qué? ¿tienes una jetpack? ¿tienes una jetpack? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿y tú aquí sin problemas? ¿tienes una jetpack? 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 Adiós Adiós Ah, morí Ok Gracias Ah, me morí Dalee Móntalo Oh, tiene escudos, neta No, como crees No salió como esperaba De hecho No, maño Nos regresó hasta acá Ah, bueno, menos vida No salió No salió Ok, gracias No te vuelvo a salvar Ya estoy muerto Ya estoy muerto esta vez No salió No salió No salió No salió No salió ¿Qué ocurrió? ¿Sabes que? Adiós, veo. Dale las lanzaplasmas a los soldados. Se van a matar, pero... Un tanto. Ven, pum. Ya tengo un regalito. Gracias. No mueras, por favor. Taurus. Atrás. Atrás. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Todavía nos falta una misión, ¿no? Falta. Muere. Falta. 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 Muere. Ay, coi, ay, coi, ay, ay, ay... Fue un placer saltar contigo esparta, protegeremos esta ubicación, tu llevare el cefalto y asegurate de que los transportes salgan de una pieza. Este es su vehiculo esparta. Ok, recuérdame no darle las costas de plasma a los soldados. ¡Mira! ¡El este le estaba disparando a la gente! Tonto y sensual. ¿Dice cómo me apuntó? El espacio aéreo sobre la ciudad es peligroso. ¿Quién te apuntó? El Marine ese. Ay, pues será porque yo los estaba matando también. Que nos van a llevar hasta abajo y están invadidos de tanques y todo ese. Adiós. Sí, nos toca esa parte. Hacemos el combo, yo los duermo y tú los, este... ¿Te subes? Fox actual a fragata UNSC Stalwartor. Solicito ataque aéreo contra tormenta coberante en el puerto espacial. Recibido Fox actual. No hay non-sport disponibles en estos momentos. Cambio. Aquí transporte civil 6 ECO2. Necesito despegarse ambiente mayor. Resista ECO2. Está guardado. Tengo múltiples naves comerciales que... Este avióncito no está como que en muy buenas condiciones. Necesito apoyo aéreo ya. En cuanto dispongamos de algo será el primer saldo. Y el tuyo. Tengo 600 almas a bordo. Ah, claro que sí. Nosotros puedo esperar más. Negativo ECO2. Nosotros trae micro. No despeguen. Mierda. Tiene un diapasón. Tiene un diapasón. Creo que aquí nos van a dejar, ¿no? ¡Joven, bajan! ¡Joven, bajan! ¡Bajan! ¡Bajan! ¿Ese sí bajó? ¡No! ¡Ese vocabulario! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué elegancia la de Francia! Entonces, ¿qué pides? ¿Conducir? ¿Cómo le vamos a hacer en este...? Espartán, Sargento Mayor Duval. Es un día horrible. Vamos a intentar que no empeore. El joven ante ataca mis baterías de misiles y hay 5000 civiles... Joven, ¿podemos bajar? ¿Me puede abrir la puerta? Necesito que armes las baterías y que dispare los misiles desde la terminal central. ¿Entendido? Sí, gracias. Esa corbeta lleva demasiado tiempo azotándome. Revienta al Espartán. ¡Azotamos! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Vamos, cariño! Luego venimos con más municiones. No quería la munición. ¡No dejes a...! No, no quería ser. Transporte Civil 7 Echo 3 a Fox actual. Mis motores están listos. Esperando permiso. Recibido 7 Echo 3. Estamos en eso. jaja Jajaja Jajaja Oh ¡Gracias! ¡Armala! ¡Amanita! Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento Mayor. El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, 7 Echo 3. El Spartan va a despejar el cielo. Vamos por esos raids, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, la neta, me está molestando. ¿Ves una pistola por ahí? La neta la consigo más bien. ¡Odiarlos! ¿Listo? Tom, espérate. Está así ya. Ahora es el que te lo estoy empujando. Estoy empujando. Falta otro, ¿no? Eran dos. Sí, falta otro. ¿Brakes? No. Creo que no. Es el chiquito, ¿no? Es el chiquito, ¿no? De miniatura. Sí, yo creo que sí. Regrés fuerte. No lo sé. No me preocupe. Eso es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Puedo ser un cotirador por un ratito! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué ves? De nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juego de cobertura! ¡Juego de cobertura! Tenemos un Ghost abajo ¡Ahí está! ¡Pueden despegar! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Lo logramos, compañero! Nada más te subiste, ¿verdad? Eh, sí Transporte civil en el aire Hoy ha salvado muchas vidas, Spartan Yo lo sé Repito, aquí Noble 2, Noble 6, Noble 5 Aquí 6, adelante Noble 2 Detectamos tu transpondedor hace una hora Pero no podíamos arriesgarnos No podíamos arriesgarnos El Covenant tiene la ciudad sellada No recibimos nada de Jorge No lo consiguió Entendido ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue Bien Vamos a traerse aquí Sácala, vengala, carnal Chax A ver, ¿quién hizo más? Tú mataste un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Un Banshee? Ajá Yo un Braid Yo otro dos Braid Cuatro de los Skirmish Tú cuatro Diecisiete Yaccas, yo Cincuenta y cinco Grunts, yo Veintiocho tú Treinta y cuatro Este... Te gané Te gané Y tú veintinave En Marines Marins Jajaja Tomatas Es Marines Jajaja Jajaja ¿Cómo ves Alexis? ¿Lo dejamos aquí para que nuestros... Visualizadores digan... ¿Queremos más? ¿De esta sabrosura? De acuerdo De acuerdo ¿Cómo ves? Sí, total Sí, total Muy bien Pues muchas gracias por habernos visto Espero que les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Compartir con todos sus amigos ¡Nos vemos en la próxima! ¡Sale!